Una foto remix y chacho y yo, porque no me enteré, loco, pero este y este junte, mesita, mesita, con Nicki Nicole, Emilia y Tiago, chacho, pero esto que esto es un junte de los duros de Argentina, una foto remix. Ah, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist de Spotify que está rompiendo ahora, Coreano Locomix, en donde están las mejores canciones del momento y esta es la única playlist donde las canciones salen antes y todo. Así que nada, les dejo ahí el enlace de la playlist de Spotify en la descripción del video y tengan cuidado que hay como más de mil playlists pirateadas del coreano loco para que no sigan unos chungos equivocados. Le tienen que dar al link que le vamos a dejar en este video. Ok, y antes de continuar, les tengo que dejar con la canción recomendada de hoy. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a darle amor y corepidemia a Sydney. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, señores. Ya me está gustando el beat, como empieza el mood del beat. Ay, mi madre que me enamoro, loco, está Nicky Nicole, pero como canta loco. Tiene una pedazo de bola, Nicky, ya, yo, ya, yo, ya, yo, loco. ¡Guau! ¡Mua! ¡Tú! ¡Uy! ¡Uy, el me... ¡El mecita! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mamí, ese tonto! ¡Ey! Si dicen que soy bandido, no le crea. Yo estoy al cien. Como la ventana de mi Mercedes-Benz. ¡No aguanto nada, mamita! ¡Uf! Después del mecita, este tiene como que un flow muy duro. ¿Eh? ¡Vamos pa' la cama, aunque no nos ven! ¡No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad! ¡Oh! ¡Mamí, ya pasaste mi control de calidad! ¡Oh! ¡Mamí, ya pasaste por mi control de calidad! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo que... ¿Eh? ¿Cómo que pasó por control de calidad? ¿Eh? ¡Oh! ¿Vieron esos moñitos? Es que Emilia es otra dura, loco. La Emilia es otra belleza, loco. Chacho, la... ¿Por qué hay tanta belleza en Argentina? ¿Eh? Las argentinas son muy bellas todas. Todo loco. ¿Eh? ¿Eh? ¡Tranquila! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquila! 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 ¡Que está Duki por ahí! ¡Que está viendo Duki! ¡Pero esto es un temazo, loco! ¡Oh! 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 ¡Tiao, tiao! ¡No! ¡La va a romper! Es que... Es que yo... No lo he escuchado y ya sé que tiao va... Ahora va a romper. Uf, el cambio que pegaron en el beat, aquí está muy duro. ¿Cómo fue esto? ¡Está va a mojar! ¿A qué se refiere con eso? ¡Vamos pa' mi cama, terminé en muertar! ¡Este es el remix! ¡Tírame una foto! ¡Que se vea! ¡Oh! ¡Tírame mientras hacemos cosas feas! ¡Mami, ese toto! ¡Me saquea! ¡Ese tono que sacó ahí de la manga! ¡Lo sacó el tono ese! ¡Qué duro! ¡Sí, que siente ese hundido! ¡No le crea! ¡Tírame una foto! ¡Que se vea! ¡En la nave mientras hacemos cosas feas! ¡Mami, ese toto! ¡Me yaquea! ¡Si dicen que soy bandida, no le crea! El ritmo es como reggaetón mezclado con cumbia turra. Un estilo propio de Argentina. Sí, sí, es como que un reggaetón, pero un poco diferente. ¡Ese es una foto! ¡La subimos y que se enteran toto! ¡Que de esa nave yo soy la piloto! ¡Y si tú no lo quieres, hacemos un homo! ¡Hacemos un homo! ¡Hola, Niki, loco! ¡Oh, qué dura! ¡Oh! Tírame una nude ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tírame una nude y ya no es una foto Es un vídeo para re-tu-e Chayo, pero el mesita tiene un flow, el cabrón Vamos pa' la cama, prendernos un feeling Te gusta la fama y gastan los milis Qué flow va esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mamie, esa chapa está el TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no les crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita, tu hotel Vamos pa' la cama donde no nos ven Rompieron, no, temazo, uff, en verdad, temazo, temazo Temazo, rompieron, rompieron Música 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 Música